Aquí se montan pifostios todos los días, son palabras de un vecino de la zona que sufre los atascos en el entorno de la conocida rotonda de salida a la Nacional 1 en la localidad. Si bien el Ayuntamiento de Alcobendas ha informado detalladamente de la situación, tras el verano el incremento de la intensidad circulatoria está provocando retenciones en las horas punta del día. Los ciudadanos lo entienden, pero son los que han de sufrirlo durante los próximos meses. Pues es por la obra que tienen ahí abajo, la incorporación a la carretera de Burgos, pues la han cortado, han bloqueado uno de los carriles y evidentemente se montaron un atasco del carajo toda la mañana. Desde el mes de agosto, empezaron más o menos en el mes de agosto, estuvo el canal de Isabel II ahí haciendo unas obras y demás y tal, que es lo que se veía. Ahora parece ser que están haciendo una incorporación no sé de qué, porque se ve hay una rampa que están construyendo, no sé muy bien lo que están haciendo. Pues aquí se montaron unos pifostios por la mañana increíbles, incluso ahora de verano, o sea que ahora cuando ya hemos vuelto todo ya la cosa ya será incluso peor. Últimamente, especialmente en las meninas, a estas horas es imposible salir, sales pero tarda un montón. Nos habían llegado ya hace tiempo una nota del Ayuntamiento que se iba a hacer las obras, pero es que cuando tienes que salir a estas horas es imposible, te digo. El objetivo de estas obras que se irán desarrollando en varias fases durante más de un año y medio es proporcionar fluidez a la circulación de la Glorieta, conexión directa con el Arroyo de la Vega y mayor accesibilidad y seguridad en la zona. El nudo de Valderaparra, un punto de gran tráfico rodado, es una tarea compleja por los condicionantes que existen. Glorieta con cinco ramales de acceso de elevada intensidad, paso encauzado del Arroyo de la Vega por debajo de la Glorieta o la proximidad a la Glorieta de la Antigua Nacional 1 a un nivel inferior que dificultan soluciones como otros accesos por arriba y por abajo. Desde octubre o noviembre, el Ayuntamiento de Alcobendas quiere simultanear estas obras con otros viales que confluyen en la Glorieta, una actuación que producirá afecciones de tráfico y supondrá diferentes cortes o desvíos de los que se irá informando puntualmente a los vecinos. Por su parte, el Partido Socialista ha pedido que el Gobierno municipal aclare la señalización en la obra de la Glorieta de Valderaparra al considerarla confusa para los conductores. Sin duda, serán unos meses complicados para el tráfico en el entorno de la conocida Rotonda de Alcobendas.